Estos nuevos aparatos, bueno, vamos entonces ahora a Australia, donde cuatro personas murieron en un accidente con una balsa en un conocido parque de diversiones. Dos de las víctimas murieron ahogadas al quedar atrapadas debajo de la embarcación y las otras dos salieron proyectadas al momento por el impacto. Cuatro personas fallecidas en el parque temático más grande de Australia. El accidente ocurrió en una de las atracciones familiares del parque Dream World en la región turística de Gold Coast, en el noreste del país. Medios locales explicaron que uno de los carruajes circulares de la atracción Thunder River Rapids volcó en la cinta que la transportaba por un canal de agua al área de desembarque. Los cuatro muertos eran adultos. Según la policía hay varias denuncias de personas que resultaron heridas en el mismo lugar. La compañía asegura que está trabajando para aclarar cuanto antes lo ocurrido y que su prioridad son las familias de las víctimas. Bueno, hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos vamos entonces a tener más noticias, pero también me gustaría que usted supiera que se puede conectar conmigo a través de mi página del internet mariaelvirasalazar.com o a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, a través de las redes sociales. Enviarme sus mensajes y si quiere ver videos anteriores, bienvenido. Ya regreso con más. ¡Gracias!